Amigos y amigas, un saludo desde mi canal de YouTube, desde mi blog juliovillalba.net. La semana pasada hablábamos en el último post de lo que son la gestión de las emociones. El 85% de las empresas, de los proyectos, fracasan antes de los tres primeros años. Es absolutamente brutal ese ratio. En el caso del emprendimiento, en el caso de startup, en el caso de ideas de innovación, no llega al año por diferentes motivos. Muchas veces nos centramos en la capacidad financiera, en los recursos, etc. Y yo lo que he descubierto es que va un poquito más allá. Creo que la parte más importante es la gestión de las emociones. Como sabéis, nos dirigimos a empleados actuales cómodos, a empleados actuales que están incómodos, que necesitan un cambio en su vida. Gente que a partir de las 6 o de las 7 de la tarde apaga su ordenador y no quiere hacer otra cosa. Nosotros buscamos esas inquietudes en este tipo de gente. Por supuesto, para emprendedores que están trabajando en empresas de venta directa, que están profesionalizando lo que es el network marketing, una industria que mueve billones y billones de euros y que se está profesionalizando cada día más en Europa. Y por otro lado, a gente que no desarrolla su idea, pero que conoce un proyecto, que decide franquiciarse y que decide ir de la mano con un máster franquicia. Son las tres opciones que hoy tenemos en tendencia en España. Mirad, la parte más importante, la primera emoción, es, como veis, traducir lo incómodo en cómodo. Es clave. Todos los proyectos de emprendimiento, sean de venta directa, sean de franquicia, o sea, tu propia idea, tienen fases de pasarlo mal, tienen fases de sufrir, tienen fases de miedo, tienen fases de discusiones. Es necesario. Todo eso nos va a hacer muchísimo más fuerte. Si nosotros no tenemos una fase inicial que estamos incómodos, el proyecto no nos va a llevar a ningún lado. Las pymes, por ejemplo, cuando negocian las condiciones de pago, cuando trabajas con colaboradores de e-sourcing, cuando tienes discusiones con los socios, etc. Todo eso lo tenemos que canalizar y lo tenemos que ver desde un punto de vista positivo, porque si no, no nos va a dejar avanzar. Si la primera discusión que tenemos en un proyecto de emprendimiento, si la primera vez que cogemos un teléfono para llamar a alguien para contarle un proyecto de emprendimiento, nos quedamos ahí y esa emoción no la gestionamos porque nos da miedo ese no, porque nos da miedo el no avanzar, no hagas nada. Quédate como empleado. Tienes que tener la capacidad suficiente para gestionar. Algo incómodo, incómodo. Es clave, es estratégico y es necesario. ¿De acuerdo? Un saludo y de verdad, gracias por estar ahí. Antes de cerrar este vídeo, acordaros, siempre os recomiendo una canción. Hoy salimos del rock y del hard metal y nos vamos a un clásico del año 71, What's Going On de Marvin Grayne. Espectacular el vinilo y espectacular la canción. Un saludo. ¡Gracias!